Pero no se debe a Constantino, tuvo empuje por sí mismo la religión católica desde un principio y fue venciendo a todos los herejes, también San Judas Tadeo le tiró mucho a los gnósticos. Los gnósticos decían que puedes pecar lo que quieras y siempre que tengas fe. Ten fe y peca lo que quieras decían y ese tipo de herejía lo agarró 1500 años más tarde Lutero. Martín Lutero era sacerdote agustino, era inteligente porque tradujo al alemán del latín la Biblia, pero se casó con una monjita, se juntó y tuvo nueve hijos. Después la dejó y agarró otra vieja y tuvo otros dos hijos, y luego agarró otra vieja y tuvo otros dos hijos. Y luego ya se dio un balazo en la cabeza y se mató y ahora tiene 800 millones de protestantes que lo siguen. Siguió Singlo, siguió Calvino y ahí se fueron llevando de Inglaterra y Alemania, se pasaron los protestantes de Estados Unidos, ahora es el país más protestante y tiene muchos seguidores Martín Lutero. Dejaron a Cristo por un pinche monje loco, mujeriego y más p***o que nada, y que su religión dice que se debe a la fe, no a las obras. Lo refuta San Juan, por ejemplo, dice en su Evangelio, ¿de qué sirve tener una fe tan grande si no hay obras? Las obras prueban la fe, la fe por sí solo no sirve para nada. Y entonces tanto San Juan como San Judas refutaron a los gnósticos. Eran sacerdotes, pero traían esa onda que se salvaban por la fe, no por las obras. No, pues entonces, ¿qué chiste? Yo puedo pecar lo que yo quiera, que a cabo Dios me va a perdonar. Eso es mentira. Si perdona a Dios y si es por la fe, se necesitan las dos cosas. Pero también si no hay obras a la chingada tampoco, no te salvas.